Y en la segunda jornada sin IVA hay optimismo entre compradores y comerciantes se esperan transacciones por cerca de 10 billones de pesos. Desde aquí, desde la Cámara, piden que se amplíe el rango de productos para beneficiar a la industria nacional. Como siempre, la llegada del día sin IVA es bien recibida por parte de la ciudadanía. Porque se ahorra plática. Yo soy dueño de tiendas y se vende siempre. Pues el común denominador de la gente es que sí sale a consumir. Pues sí, una camisa, algo. Sí, para salir, comprar y disfrutar de esos productos más económicos que normalmente están. Aún así, hay quienes piensan que estos días aportarían mayor beneficio si la oferta de productos fuera más amplia. Para que el día del IVA cubriera los elementos que tienen IVA que sean de primera necesidad para los usuarios y que han venido creciendo a lo largo de este año más del 25%. Propuesta que también comparten algunos representantes a la Cámara quienes aseguran que es importante que a futuro se trabaje para que estas jornadas beneficien más a la industria nacional y a la generación de empleo. Si la esencia del día sin IVA es estimular el crecimiento de la economía debiera centrarse, centrarse, centrarse en estimular la producción nacional. Es decir, quitarle el IVA a los productos nacionales que por el IVA compiten de manera desigual con productos importados que muchas veces no pagan IVA. Por ejemplo, los que se importan con el comercio electrónico. Los días sin IVA han servido para reactivar la economía del país. Por esto, representantes a la Cámara hacen un llamado para que la gente aproveche y salga a comprar. Este viernes 17 de junio tenemos una nueva oportunidad para reactivar la economía, aprovechar el día sin IVA. Creo que el costo de los alimentos y los insumos no es la excusa para salir a comprar. Así que invito a todos los colombianos para que aprovechemos este importante día para comprar y para reactivar la economía. Este segundo día es una oportunidad para reactivar comercio, para reactivar economía y, por supuesto, para que millones de consumidores colombianos puedan adquirir determinados productos sin el pago de este impuesto que, sin lugar a dudas, resulta significante a la hora de una compra. Aunque el precio de los alimentos y de varios productos ha venido afectando el bolsillo de los colombianos, desde Fenalco esperan recaudar en esta próxima jornada entre 9 y 10 billones de pesos.